Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo miedo de ir al médico. ¿Por qué? Porque soy un niño, y el miedo al médico puede aparecer ya en edades preescolares, especialmente si uno tiene la precaución de empezar tarde el colegio. Entonces, si usted no empezó el colegio, la edad preescolar se extiende hasta los 25 años. Bien, esto comenta Silvia Guinea, psicóloga infanto-juvenil de ISEP en Barcelona. Esta experta recomienda una serie de pautas para que los padres ayuden a los niños a prevenir el miedo al médico. El médico también tiene que evitar asustar al niño. Entra el niño al consultorio y aparece el doctor Carajelcián cubierto con una sábana. Y le hace... Y el niño se asusta. El pediatra en general tiene un entrenamiento de amabilidad con el niño. Sí, muchas veces incluso hasta se pone nariz de payaso. Sí, como Robin Williams. En la película esa, si a mí me atiende un médico, me duele todo y aparece un médico a hacerse el libro, le encaja con una trompada. ¿Dónde le duele? ¿Duele por acá? ¡Tome! Los padres deben avisar al niño con antelación que va a ir a lo del médico. Le mandan un telegrama. Le mandan un telegrama. No le miento. No le miento. Niño, tengo el placer de comunicarte que la semana que viene iremos del médico. No. No le... Firmado, tus padres. Se lo dice directamente, se lo dice amablemente y tampoco conviene mentir. No, hay que mentir, lo llevan engañado. Sí. Dice, vamos a ir a ver el circo de Soleil. Sí. Y el chico, ¡ay, qué lindo! No, el chico ya va. Oh, no sé. Y en cambio lo llevan al médico que es apenas peor. Yo creo que hay que explicarle, porque el niño piensa. Parece que no, pero piensa el niño. Claro. ¿Usted quién es? Especialmente cuando ya tiene 14 o 15 años. Soy psicólogo y he especializado en niños y adolescentes. Después de Rolón es el mejor psicólogo argentino. Primera edad y tercera edad es mi especialidad. Ah, todo lo en medio de la mediana edad. Segunda edad no. Mediana edad. Primera y tercera. Sí, primera y tercera. Bueno, está bien. Bueno, dice que se parecen, ¿no? Los niños y los viejos. Sí, los viejos un poco más aburrugados, pero... Yo no me confundí nunca hasta ahora. Bueno, pero... Se le tiene que explicar al niño. Vamos a ir a un hospital donde, de la forma más cándida posible, digamos. Vamos a ir a un hospital, hay gente enferma, de repente una camilla. Una amputación. No. Bueno. Bueno, a los más pequeños conviene decírselo con un día de antelación. Sí. Y a los mayores con dos o tres días. Y todo por el estilo. Jugar o leer cuentos relacionados con el ámbito sanitario, con el médico. Sí, sí. Había una vez un médico que se llamaba Caperucita Rojo. No. Y la mamá del médico le dijo que fuera a llevarle remedios a su abuelita que estaba enferma. Sí, pero... Puede ser otro cuento. Bueno, se lo comió el lobo. No, no. Primero que puede ser otro cuento. Y además eso no lo genera... Sí. Había una vez una joven muy hermosa que se llamaba... Que era enfermera. Se llamaba Blanca Nieves. Bueno. ¿Pero qué? No. No. Pueden ser cuentos que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, Frankenstein. Bueno, pero no tiene que ver. Pero el médico que... Claro. El doctor Frank, sí. Había un señor que agarró pedazos que le sobraban por ahí y fue armando a otro señor. No. El niño eso lo carga de ansiedad, de miedo. ¿Por qué va a tener miedo? ¿Y cómo no va a tener miedo? ¿De si me van a sacar algo a mí también para formar un tercer cuerpo? Sí, me va a comer a mí también el lobo. Siempre va a tener miedo el niño. Y sigue ese expediente que usted parece... No, pero usted le tiene que decir al revés. Mira, no pasa nada. Siempre esto se hace y se representan las escenas como muñecos del niño. Ah. Si el niño tiene... ¿Cómo? No, que todavía no dije nada. Si el niño... ¿Cómo como muñecos del niño? El niño tiene un osito de peluche, un mono... Muy poco. No, un osito de peluche, un mono jamás. No tiene. O un payasito. No, puede llevar aquí... Usted dice que llevemos el mono. No. A los del doctor Caragenciano. Tómenlo, claro. Y hace... El doctor hace vudú. Sí. Entonces, el mono viene a ser... A mi hijo tiene miedo de venir, lo deje en casa. Pero aquí está el mono para que usted le pinche a filé. No, no, no es así. Y lo cure y hacemos ese tipo de magia. No, no se trata de eso. Dice, mirá cómo te va a tener el doctor. Juguemos al doctor, le dice. Sí, sí. Y entonces, el mono hace del niño. Ajá. Y allí, sobre el cuerpo del mono, representan... Bueno. Cómo lo revisan las anígdalas... Vamos a meter una pequeña pinza por la boca del mono. Ah, ahí está. Bueno. ¿Ves que no pasa nada? Este es un termometrito. Sí. En la silla del mono. ¿Ves que está contento el mono? Siempre está contento el mono. ¿Viste que no pasa nada? No quiero. El doctor es bueno. Es malo el doctor. Claro, porque si usted... Es bueno. Habla mal del médico. Ah, bueno, bueno. Este doctor Caragencián no sabe lo que me hizo el otro día. Después su hijo oye. Está escuchando. Ay, no quiere ir. No quiero ir. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo lo dice el pibe? El familiar que acompaña al niño debe mantener la calma. Sí, sí, sí. Porque si se pone más nervioso... Ah, usted se desmaya, por ejemplo. No, no. Al entrar al consultorio del doctor Caragencián. Y el niño se pone más nervioso. Sí. Porque por ahí sale corriendo. Y el doctor Caragencián lo corre. Sí. Más nervioso se pone. Por ahí interviene un agente de policía. ¿Por qué? ¿Qué hace la policía? Para ayudarlo a Caragencián. No. A capturar al niño pensando que el niño... Cosa que me parece que puede estar buena en el ámbito del consultorio es, por ejemplo, tener una PlayStation. Ah. Pero va a estar todo el tiempo. Pero se la agarra el doctor Caragencián y empieza a jugar porque no se puede resistir. Bueno, dice, hay que solventar las dudas y preocupaciones de los niños. Las más típicas son miedo a quedarse a solas con el médico. Sí. Esa es la única. Dice, Silvia Guinea, la chica esta de Barcelona, ¿no? Que es la jefa de no me acuerdo qué. Una de las mejores, creo. Sí, sí. La segunda... Sí. Después de... Después de Gerardo Pizarrello. Sí. Bien. Miedo al dolor. Sí. Si le va a doler, algo que le van a hacer. El niño pregunta. Y el adulto también, ¿no? Sí, sí. ¿Me va a doler, doctor? No, pero usted... Buenas tardes, doctor. ¿Me va a doler? A usted no, porque... Yo pregunto... Ah, mejor. ¿Trajo a su nene? Sí. Bueno. ¿A mí me va a doler? No, me va a doler. Ah, yo me quedo tranquilo. No, bueno, no, no. Eh, me va a doler a mí, papá. Ah. Eh, sí, ¿le va a doler a él? No, mi amor, no te va a pasar nada. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Bueno. Está en edad preescolar todavía. Ah, bueno. No te va a doler. Vamos a hacer un chequeo integral. Yo soy pediatra, será la última vez que te atienda. ¿Por qué? Y... Porque ya está grande el nene. Usted lo tiene que llevar ya a otro. Bueno, lo voy a llevar al doctor Caragencia. Claro, a otro, a un clínico. Hasta luego. Miedo al dolor. No conviene mentir y decir que no le va a doler nada. No. En ninguna circunstancia. A la pregunta, ¿me va a doler? No hay que mentir. Sí, pero que te voy a decir que te va a doler. No, no, sí, no. Entonces me voy. Sí te va a doler. A cualquiera que le pregunte eso. No, no, no. Si usted sabe que le va a doler algo, le dice, quizás tengas una pequeña molestia, pero... No, la palabra molestia, ya todos sabemos que es eufemismo odontológico por dolor. Es mejor explicarle, por ejemplo, que la inyección es un pinchacito muy rápido. Pero pinchacito. ¿Cómo un pinchacito? Es peor, claro. El niño que no sabía lo que le iban a hacer y ahora se alarma muchísimo. Falta un solo alumno de la lista que me faje. Y bueno. Y es porque no viene más. Hernán, todo será la vacuna. Es por tu bien. No quiero. No te vas a enfermar más, porque si vos no te das esta, te la van a dar y seguir dando muchos años después. ¿Entendés? Vos te das esta. Sí. Y la próxima te la damos en dos años. Sí. Y si no te va a agarrar una enfermedad, que te tenés que dar 40 inyecciones. Claro. Todos los días y todas las noches. ¿No es cierto, doctor? Sí. Claro, ahí está. Y si no comes, te van a dar inyecciones de poroto. ¿No es cierto, doctor? Sí, por supuesto. Y además va a venir el demonio en persona a la noche, si no te portás bien, y te va a comer. ¿No es cierto, doctor? Sí, señor. Pero ¿cómo dice a todos que sí? Y además, ¿de cuándo estés el doctor? Y ahí, ¿sabes lo que hay? ¿El monstruo? La morgue. Para todos los chicos que no se queden. Pero es maldito. Es malo. Es malo de verdad. ¿Qué aplauden? Es mal. Si el niño tiene miedo a lo desconocido. Es a lo desconocido o es que usted se come las heces. Y el niño tiene miedo a los desconocidos. También. Que andan por la calle. Ve a un desconocido. Sí. Un desconocidos. Sí. Y le tiene miedo. Dice el famoso miedo a los desconocidos. No, es a los desconocidos, a los que no conocen. Entonces, por ejemplo, ve un aparato y dice, esto es malo. El humano, el humano teme a lo desconocido. Ah, sí. Si a usted se le parece acá, ahora mismo, un extraterrestre. ¡Ah! No le digo. Tengo miedo. Pero no solo eso. Usted va ahora a una tribu en el Amazonas y le muestra, por ejemplo, una botella de champán. Salen todos corrientes. Sí. No sabe que es riquísimo. Sí. Y lo desconocido. Es de mala marca, parece. Bueno, hay que explicarle al niño con un lenguaje apropiado de la edad. Sí. Por ejemplo, el doctor E.U.L.E. Menos. Pero, papá, ¿qué me estás diciendo? El doctor Cajencián Menos. Que Cajencián es bueno, es un buen profesional. ¿Eso me estás diciendo, papá? Sí. Pero no te das cuenta que me podés hablar bien, pese a que... Acá dice que debo apreciarme mediante toda clase de idiotismo. Dice, proyectar una imagen positiva del personal sanitario, eso es indispensable. Sí. Ah, el personal sanitario. Sí, que es el que las enfermeras... Que fabrica inodoros, ¿no? No, no, señor. ¿Sabe lo que le puede servir? Usted le tiene que hacer un regalo antes y uno después. ¿A el doctor Cajencián? No, al doctor no, al niño. Al fajores. Al niño. Yo lo hacía con mis hijos y me funcionaba muy bien. Esto es verídico, ¿eh? Todo es verídico. Esto es raro, señor. Es una cosa que interesa a todos los padres. Claro. Esta es la visión de los padres. Bueno, pues si se dejaban vacunar o sacar sangre para una extracción, yo les compraba uno. Sí, sí. ¿Con qué los premiaba? Un juguete. Una ametralladora. No, bueno, no. Ropa. Ropa no quieren los chicos. No. Un libro. Tampoco. Sí, sí. Un libro, la historia de Sarmiento. Para que vayan al colegio. No, usted antes le tiene que regalar, por ejemplo, un juego de doctor. Vio que hay juegos de los oficios. Ah, sí, sí, claro. El pequeño doctorcito. Que le viene ya con el estetoscopio, le viene con el termómetro. El termómetro. El coso ese que se pone en el valero. Nunca se lo pone en el valero. No, pero no importa. Eso del pequeño minero. Un bolvito blanco. Un bolvito. Sí. ¿Qué más? La jeringa. Ah, una jeringuita. Eso es fundamental. Y todo, todo, todo para el pequeño doctorcito. Claro. Es una conexión de juegos. Sí. Está el pequeño doctorcito, el pequeño dentistita. Sí. ¿Por qué dentista, dígale? Sí. ¿Qué trae el dentistita? Eh, trae pinzitas. Claro. Dientitos. Claro. Tornitos. Eh... Ese cosito ese. El espejito. Aspiradorcito de saliduita. Ah, la lavandita. Ahí se divierte el niño. Sí. Después está el pequeño carpintero. Sí. Con el saludo. Todo. Tenemos también el pequeño junigran 7. Sí. Sí. ¿Qué trae? Que trae una gomera, piedras, bomba de mal olor. Señor. Partículos así. No, esto es más edificante lo que nosotros... ¿El qué? Lo que le estoy diciendo yo. De regalos más edificantes, de oficios respetados por la comunidad, con un valor social. Claro. Bueno, está bien, doctor. Es importante insistir en que ir al médico no es un castigo. Claro, porque si te seguís portando así, te voy a llevar a lo del doctor Carascanciano. Lo quiero, lo quiero. Sí, sí, sí. No, hay que decirle lo contrario. Ah, no, pero se va a seguir portando mal, entonces. No, no, no. Si te portás bien, te voy a llevar a lo del doctor Carascanciano. Entonces me porto mal. Si te da bien, me porto bien. Que te da muchas inyecciones y te mete una cuchara sopera hasta la glota. Bueno, no, pero usted le dice, ¿viste todo lo que tiene en la sala de espera al doctor? Sí. La revista vieja tiene. No, y tiene esos juguetes y todo. No, veo que esos juguetes todos rotos, pedazos de juguetes. No son juguetes, señor. ¿Cómo que no? Son pedazos de juguetes, Dios, los que tiene en la sala de espera. Los padres respondan por el niño. Sí, eso es verdad. Ah, por ejemplo, ¿cuántos años tenés? ¿Yo? Él tiene 14. ¿Y dónde sentís el dolor? Le duele que está en la panza, la panza y a veces dice que en la garganta. ¿A quién querés más, a tu mamá o a tu papá? ¿A mí? Bueno, eso no hay que hacer. No. Hay que dejar que el niño conteste. Espera, dice, lo que pasa es que el niño a veces no tiene facilidad de palabras. ¿Puedo hablar? No. Y el pediatra también se empieza a impacientar, ¿no? Porque hay muchos chicos para atender. Claro. Contesté de una vez. Bueno, no, tiene paciencia, pero bueno. Dice, los médicos preguntan al niño para que confíe. Ah, es una trampa. Claro, es que es una trampa. La estrategia. El niño siente que se le escucha y que puede hablar con su médico, aunque el médico, mientras el niño habla, esté haciendo recetas de otros pacientes. Qué feo eso. Qué feo. Bueno, últimos asuntos. Si el niño ya tiene miedo al médico, hay que identificar exactamente a qué tiene miedo. Al dolor. Al dolor, sí. A estar a solas con el médico. También. Al instrumental. Me da terror. A las pruebas. Conmigo no me gustan. Y hay que respetarlo. Bueno, respetarlo sí. No, al temor en el niño. Al médico también. Que ha sido doctor, buenas tardes. Quiere pasar a lavarse las manos. No, no, al médico también, pero en otros términos. Al niño. Usted tiene que respetar las preocupaciones del niño. Bueno, al niño no se le debe exponer de repente al miedo que tiene, sino que será en forma progresiva. ¿Eh? Usted pasa, primero pasa por la puerta de la casa del médico. No me gustó ya, papá. Después vuelve y un escaloncito entra. Sí. Pues sal y así. Después dos escalones. Después toca el timbre y se va. Después toca el timbre, pero se queda. Y así, a las nueve de la noche, ya lo tiene adentro al niño. El niño le dice, dale, papá, entrá. Entrá de una vez. Bueno, hay que tratar de ir siempre al mismo pederasta. Al mismo pediatra. Al mismo pediatra. Por favor. Discúlpenme. Al mismo pediatra. Sí, porque el pediatra empieza a ser un personaje en la infancia de la persona. Todos recordamos a nuestro pediatra. Sí, sí. Y... Yo cada vez iba uno distinto porque... Solo para huir del otro. Huyendo de... Yo me pasé toda mi vida huyendo del médico anterior. Bueno, y me imagino los médicos de usted también se huirían. Sí, también. Hasta que encontré al doctor Caragencial. Bueno, pero el doctor Caragencial es uno más. ¿Cómo? No diga eso en su licencia del doctor Caragencial. Uno del montón, señor. No, señor. Es un médico clínico. La mano que tiene el doctor Caragencial. Bueno, no sé. Y te va a entrar y enseguida te dice, colon irritable. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Cómo lo sabe? Porque es el doctor Caragencial. Entra el otro... Porque usted entra. Le dice... Hidropesía. ¿Y cómo? Entra el otro, le dice trastorno de ansiedad. ¿Y cómo se dio cuenta? Creo que es médico. ¿Pero acierta? No, jamás. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, con el pediatra es distinto. Porque el pediatra en la vida de un niño pasa a ser un personaje de la infancia y el niño sueña a veces con el pediatra. Sí, se despierta a los gritos. Sí, bueno, sí. Empieza a ser un personaje. Entonces usted lo... Es importante, ¿sabe qué? Que el pediatra le diga a un nene, por ejemplo, de qué cuadro es. Ah, ¿de qué cuadro es él? ¿De qué cuadro es él? Soy de Gremio en Porto Alegre. Bueno. Es complicado. Algo más cercano. Del Bayern Múnich. Pero no, ¿por qué del Bayern Múnich? Son equipos medio ásperos. Bueno, sí, pero el nene no los conoce. Le tiene que decir... Y le preguntan, nene, ¿de qué cuadro sos? De Platense. Claro. Usted no sabe nada más, médico. Lindo equipo, sí. Pero vale. ¿Platense, querido, vivísse por Saavedra? Ah, ¿quién es el que pregunta? ¿El médico o el niño? El médico pregunta. Ah. El médico le pregunta al niño. Entonces empecemos de nuevo. ¿De qué cuadro sos? De Tristan Shandy. De Tristan Suárez. Ah, ¿de Tristan Suárez? Ah, vivís cerca de Ganuelas. Eh, no. Ah. Vivo en Gaúna y vos acá. ¿Y por qué te hiciste hincha de Tristan Suárez? Que no puedo. No, sí, está bien. ¿Ustedes qué cuadro es? Yo soy de Colón de Santa Fe. Ah, los tenemos de hijo. No. No. Vamos ya. Aplausos. 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 Aplausos.